Hola amigos, es un gusto estar otra vez de nuevo con ustedes, aquí sus amigas en el programa sin rodeos, Sandra y Daisy. Esperamos y es nuestro deseo que sea de bendición para ustedes y de luz, de guía en su vida o que pongan una chispita. Nunca se termina de aprender, o sea, toda la vida estamos aprendiendo cosas nuevas. Claro, es llena de oportunidades la vida. Bueno, y en esta oportunidad, ¿verdad? Hablando de oportunidades, queremos charlar acerca de una decisión que he tomado en mi corazón, Sandrita. A ver, Daisy, ¿de qué se trata? Bueno, he propuesto en mi corazón de que mi sí sea sí y que mi no sea no. ¿Y qué te hizo pensar en eso? Bueno, hay diferentes diferentes versículos en la Escritura que nos motivan a ser sabios, como debemos de hablar, como debemos de hacer compromisos, ¿verdad?, con las personas o cuando necesitamos, si alguien viene a ofrecerme algo, debo de ser sincera, ¿verdad? Y entonces tengo que ser, tengo que decir sí, tengo que decir sí, con firmeza y con seguridad, o decir no de la misma manera, con firmeza o seguridad. Definitivamente que cuando hay una deficiencia de carácter en nosotros como seres humanos es simplemente porque cuando crecimos, posiblemente en nuestro hogar no se practicaba eso, no aprendimos cómo hacerlo, ¿verdad? Porque tiene que haber congruencia en nuestra manera de pensar, tiene que haber congruencia en nuestra manera de sentir y por ende en nuestra manera de hablar. Y si esas tres cosas están alineadas, pues vamos a tener un carácter firme. Hay un balance en tu vida, ¿no? Es un carácter firme porque yo no puedo estar diciéndote que sí a algo y estoy pensando de que pues quizá no, porque siento que no, ¿verdad? O te digo que no y después me arrepiento y me quedo pensando no, pues es que debí decir sí, es que yo siento que, entonces el pensar, el sentir y el hablar tiene que ser en la misma línea, ¿sí estamos claros en eso? Y que en muchos momentos dados por una emoción, te dice, te vas de boca y dices sí a algo y luego te das cuenta de que no fue lo correcto y dices, ay, ya la hice. Ay, sí, ¿verdad? Pero volvamos a las... Llevados por una emoción. Sí, volvamos a las deficiencias de por qué. Nosotros fuimos creados con tres necesidades básicas que deben ser llenas en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es el amor, ¿verdad? Claro. Es la seguridad y es la aceptación. Amor, seguridad y aceptación. Sí, aceptación. Y eso es algo que muchas veces no se nos fue dado en el hogar, pero que solamente Dios nos puede dar. Así es. Porque su amor es incondicional y es eterno. Bueno, y sabes que él fue el que nos creó y nos creó con esas áreas, ¿verdad? Con esas necesidades y él es el proveedor de esas áreas. Y me gustaría mucho enfocar algo en esto, Daisy, y es el hecho de que cómo nosotros podemos aprender a no caer en ese temor al rechazo o no caer en esa adicción a la aprobación de los demás. Ah, sí. Y que por eso a veces estamos diciendo que sí a todo. Tienes razón. Porque eso no es nada sano. Claro. Estaba en el ejemplo de que si llega alguien a ofrecerte un producto y se ve que el producto está bueno, te gusta, ¿verdad? Y tienes el interés de adquirirlo de esa persona. Pero en ese momento no tienes el... No es el momento adecuado, ¿verdad? Exactamente, como económicamente y financialmente no tienes la posibilidad y le dices, ¡ay, sí! ¡Ordénemelo! ¿Sabe qué? Ahorita no tengo. Venga, mañana y se lo compro. Sí, no estamos siendo honestos y sinceros. Y mañana llega la persona y... Y hablando de eso, mira, hay dos cosas que es importante reconocer. Una es qué papel juega la manipulación y qué papel juega la persuasión, ¿verdad? La manipulación es cuando se manipulan con emociones deshonestas para conseguir la meta. Sí. Y lamentablemente se da mucho. Exacto. Pero la gran diferencia con la persuasión es que se van a utilizar razones o emociones que son honestas y justas. Exacto, y cuando es justo, cuando es honesto, entonces la otra persona puede ser persuadida Exacto. En lo que quieras tú que hablemos, en la fe, en lo que tú quieras, el tema que sea. La belleza. Sí. Entonces tenemos que aprender la diferencia entre... Para poder saber nosotros si esa persona nos está hablando con la verdad y si esa persona nos ha persuadido porque todo fue honesto, ¿verdad? Entonces tenemos la capacidad de decidir si es sí, si nuestra respuesta es sí o si nuestra respuesta es no y por qué razón. Claro. Entonces, pero todo nuestro pensamiento, nuestras emociones y en nuestra boca está alineado. Claro. Eso se llama un carácter definido. Exacto. Y aparte del carácter también, cuando tú eres la honestidad, ¿verdad? Es parte del carácter, tú eres, estás siendo honesta con la persona, ¿verdad? Con amabilidad le vas a decir, no, no puedo o no debo por esto o aquello o sí está bien por esto y aquello, siendo honesto y amable. Sin que seas movida por un temor al rechazo. Así es. Ni que seas movida tampoco por una adicción a la aprobación de los demás. Bueno. Ánimo entonces, ánimo para todos. Ánimo a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Y les invitamos a que su hablar sea sí o no. Sabiamente. Sí. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.